Hola, hola. Los saluda Magda de nuevo. Este día los quiero invitar a que hagamos pupusas de calabazas. Ahorita es la temporada de calabazas en mi área y estamos aprovechando todas las verduras de nuestro jardín de vegetales. En esta ocasión vamos a estar necesitando maseca, dos o tres cucharadas de aceite de oliva, y un rallador para rallar nuestra calabaza. Así que también quiero agregar que un suscriptor de Perú, que es antiguo miembro de mi iglesia, me pidió que le enseñara a hacer tortillas. Entonces a la final vamos a estar haciendo tortillas, también para complacerlo a él. Entonces, ya la masa, ustedes saben cómo prepararla con agüita, ya sea caliente o fría. Y bueno, eso ya lo saben, ¿verdad? Cualquiera sabe disolver su masa. Aquí trae las instrucciones, hermanos. Si usted encuentra maseca en su país, lea las instrucciones ahí cómo hacer la masa, cómo agregarle agua, cómo ponerla en la consistencia para que podamos hacer las tortillas. Yo a la final le estaré mostrando a él cómo hacemos las tortillas. Bueno, para los hombres les vamos a enseñar a hacerlas con bolsita y con plato para que no se compliquen la vida, porque la mayoría no las pueden hacer así. Entonces le vamos a enseñar a él a hacer las tortillas a la final. Así que estén atentos. Ya regresamos. Y a una vez nuestro, nuestra calabaza está ralladito. A mí me gusta en esta consistencia porque me gusta saborbear la calabaza. Ya una vez está ralladito, a mí me sirve de este lado donde yo lo puedo rallar. Ya una vez rallado la calabaza, lo mixteamos o lo unimos al quesillo, al queso. Eso, sí, este, su queso, pónganlo afuera de la nevera por unas dos horas. Para que se asuavice porque es durito y si no, si está frío, es más difícil de manipularlo. Luego lo agregamos, lo unimos. De acá bien nos salen unas 10 pupusas. Pupusas en mi país son empanadas realmente. A esto le llamamos empanadas. Si no lo quieres hacer con queso, lo puedes hacer con requesón, lo cual es muy delicioso también. Pero en esta ocasión la voy a hacer con calabaza. Le voy a agregar polvo de ajo, polvo de cebolla, polvo de ajo. Y por supuesto, ya saben cuál es la estrella de esta casa. Voy a agregar un poquito de consomé, que será una cucharada. Y mi masa ya está lista. Mi comal ya casi está caliente. Así que vamos a empezar a ponerlas en el comal. Ya estamos listos para empezar con la producción de nuestras pupusas. Yo uso una bolsa. Hago dos cositas. Parto una bolsa de las de Z-Flag. Y con estas manipulo mi masa. Y ustedes pueden usar cualquier plástico rectangular o redondo, como ustedes quieran. Y ahí empieza la producción. El aceite lo usamos. Yo le revuelvo agua. Mitad aceite, mitad agua. Es para que me ayude a manipular mejor la masa con el queso. Mis hermanas no lo utilizan. Pero yo sí siento que me ayuda a manipularlo mejor. Una vez ya está tu tortilla de esta forma. Le agregas el queso. Lo doblas. Y lo vas haciendo como si fueras a hacer una tortilla normal. Lo más maravilloso de esta receta es que es de nuestros vegetales orgánicos del jardín. Si ustedes tienen vegetales en el jardín, aprovechenlo. Dele todo el uso necesario. La salsita que vamos a usar para nuestras pupusas o empanadas, según donde estén, también son de tomates del jardín. Tomate, chile y cilantro del jardín. Si quieren que les haga una receta de cómo hacer el curtido para pupusas, se las hacemos también. Estamos aquí para complacer. Incluso, ya me dieron sugerencias, las cuales tomaré totalmente en cuenta, porque estamos aquí todos para aprender. Producto final, nuestras pupusas de calabazas con su salsita de tomate del jardín. Ven, no tiene que ser tibioso estar en la cocina. Tienes que amar lo que estás haciendo y a quién se lo vas a dar. Ahorita vamos a hacer las tortillas. Les voy a mostrar también cómo hacer las tortillas al hermano. Y la prueba está aquí. Aquí está un cliente feliz, listo para comer pupusas. Hola, Christopher. Hola. A petición de hermano Oscar, que nos ve desde Perú, así hermano, se hacen las tortillas. De igual manera, yo les sugiero que use las dos bolsitas para manipular la masa. Seguramente no le van a salir perfectas, hermano, pero mire, así vienen quedando. Ya usted les va dando la forma, les va dando la forma para que queden redonditas. Y también le puede hacer así, y así, y luego lo estimula con su bolsita para que le vaya dando forma. A mí, en realidad, les confieso que yo soy muy mala para hacer tortillas. Soy una vergüenza de mi hermoso Miramundo, porque por X razón las tortillas no es lo mío. En la cuarentena me enseñé un poquitín, pero no es aquello que se diga, Dios mío, esta mujer cómo sabe hacer tortillas. Pero así logré criar a mis hijos, así está feliz mi esposito. O sea que no lo hago tan mal, ¿verdad? Y así, hermano, y mire, le da aproximadamente dos minutos, tres minutos. Esta todavía no está, le falta un poquitín. Y le va dando, esta le falta un poquitito. Usted más o menos va viendo, no se le vayan a quemar, pero usted más o menos va viendo cómo las puede dejar. Este está perfecto para los hombres, porque no solo a las mujeres les gusta cocinar. También hay mucho hombre que le gusta cocinar para su esposa, para sus hijos. Así que todos, todos vamos a ir aprendiendo juntos. Producto final, nuestras tortillas ya están hechas y nuestras pupusas ya pasaron a mejor vida. Así que los invito a que estén pendientes de mis videos, se suscriban, le den like y compartan. Les agradecería mucho si comparten, se suscriben y le dan like, porque les voy a estar subiendo más recetas fáciles, económicas y súper saludables. Entonces, la próxima les quiero, bueno, todo este mes les quiero hacer recetas con vegetales de mi jardín. El próximo sería jalapeños rellenos. Así que por favor, pendientes. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.